Con música y al aire libre, Feijo ha pedido a los vecinos de Vigo que acudan a las urnas el domingo para castigar al Partido Socialista. Al PSOE lo ha acusado de ser responsable de la crisis y del retroceso de la ciudad. Vamos a seguir aceptando un gobierno bronco, un gobierno que ha utilizado la bandera de la confrontación. Vamos a seguir apoyando a un gobierno que nos desprestigia a todos y en todos los lugares. Yo vos proponho castigar co voto da crisis e co voto do retroceso a quien nos conduciu a esta situación. En el último día de campaña electoral, Feijo ha incidido en su vínculo con la ciudad viguesa, en la que ha dicho, aprendió que el trabajo es la clave del éxito y avisó de que ser fiel a Vigo significa querer a Vigo y no quererse a uno mismo. Vigo no merece pactar en los despachos un programa distinto de aquel que fue explicado durante la campaña electoral. Ser fiel a Vigo significa movilizar sus capacidades. Ser fiel a Vigo, querida Corina, significa ser amable, ser tolerante. Ser fiel a Vigo significa querer a Vigo y no quererse a uno mismo. Arropado por un grupo de militantes y simpatizantes populares, el líder subrayó que para transformar la ciudad hacen falta hechos, no excentricidades y arrebatos en referencia al candidato socialista Abel Caballero. Y como alternativa a esta forma de gobernar, ha señalado a Corina Porro, de quien ha recordado fue la más votada en los comicios de 2007. Hace cuatro años Corina Porro y su equipo ganó limpiamente las elecciones y por eso hace cuatro años la política mejor valorada en Vigo, la política con más votos en Vigo, la política que la mayoría de los vigueses queríamos que fuese nuestra alcaldesa, hoy tiene la oportunidad de volver a ser, no solamente la política con más votos y la más valorada, sino la única política posible para devolver a Vigo lo que nadie debió de quitar. El presidente de la Asunta definió a Porro como una candidata amable, exigente y comprometida, dispuesta a devolver a la ciudad la tolerancia en sus principios y la amabilidad. También ensalzó su gestión al frente del puerto y llamó a los presentes a reafirmarlo ahora con su voto. Tengo que pedirle a mis vecinos dos cosas. La primera, que no se pierdan la fiesta de la democracia el próximo domingo. Que acudan a votar y a manifestar sus opiniones, sus decisiones y sus alternativas. Y tengo que pedirle también que piensen en ese voto lo que precisa y lo que merece esta ciudad. Por su parte, la candidata popular a la alcaldía de Vigo, Corina Porro, ha vuelto a erigir al PP en el Partido de los Trabajadores. Y tras manifestar su rechazo a los tópicos ideológicos caducos, ha advertido de que el gobierno de coalición liderado por Caballero debería pedir perdón por no haber defendido la ciudad de la crisis. Este gobierno de coalición que pretende seguir gobernando esta ciudad debería de estar pidiendo perdón a los vigueses por no haber defendido a Vigo de la crisis. Por haberla condenado a hacer enormes colas en las filas de paro. Por ser la ciudad de Galicia con gran diferencia que más crece el paro. La izquierda gobierna gracias a los trabajadores, pero los trabajadores se van al paro gracias a la izquierda. Alguien entiende esto y esto va a cambiar. En su intervención, Porro comprometió buena gestión y evitar la crispación si consigue alcanzar la alcaldía. Y yo me comprometo aquí, me comprometo aquí ante todos vosotros a no crispar nunca, a dialogar, a no insultar, a negociar, a respetar a todos. Pero sobre todo me comprometo a que un equipo único, con un proyecto único, tendrá un único interés. Defender a Vigo por encima de todo. Para el Partido Popular el domingo es el momento de remangarse y de ponerse a trabajar por Vigo y por los vigueses a través del derecho al voto de todos los ciudadanos.